La Liga de Fútbol de Florida con la Liga de Cazupá. Los hemos invitado para informar sobre dos actividades que ocasionalmente conjuntan, unen a ambas ligas, a la Liga de Florida Capital y Florida Interior, en este caso Cazupá. Dichas actividades son, por un lado, la actividad vinculada con la eliminatoria para la Copa de Clubes OFI A, a nivel masculino, y una Copa Departamental que estamos lanzando por primera vez a nivel femenino. Por un lado, estamos coordinando la disputa de la eliminatoria. Ustedes saben que este año, por primera vez, OFI asigna un cupo directo para la disputa de la clasificación a la Copa de Clubes A. El cupo se define entre el campeón de la Liga de Florida, el Club Atlético de Florida, y el campeón de la Liga de Cazupá, que todavía está en definición de la temporada. Ambos campeones deberán enfrentarse en un partido de ida y vuelta para definir este cupo. Y por otro lado, tenemos planificado un torneo femenino a nivel departamental, donde se van a cruzar primero y segundo de cada liga y definir el título de campeón y vicecampeón de la disciplina femenina. Amén. Amén.